Tu futuro está en las estrellas, lo que no ves, detrás de ellas. Buenas noches, señoras y señores horoscoperos todos. Comenzamos Horóscopo y Nenaget, dedicando el espacio a Pisces. Y lo haré del modo más rápido que conozco. Comenzaré el programa acabándolo. Es que, verán, es que tengo que hacer, que me estoy haciendo Pisces. Es gracioso por ello. Yo decía, porque como es Pisces y... Y perdonen, disculpen, no, 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 papá, que no cabien de cadena. Se trataba de una broma, de una chanza, ¿no es cierto? Continuamos. Lo nacido bajo el signo Pisces y... Y un dado. Y un dado. Que ya nacieron. Tendrán que apencar todas sus vidas con este signo. Y si no, que no hubieran nacido. ¡Uy, qué graciosa! Tiro el dado. ¡Ay! Uy, perdón. Creo que le he dado. Controgramos Horóscopo y Nenaget, Pisces. Pero dejemos a un lado este diálogo mental, psicópea, preurítico, eurítico. Y adentrémonos en lo que de verdad conlleva el signo Pisces. Pisces yo les dijera que los nacidos bajo el signo Pisces son galantes caballeros, extraídos de la Cifranero, de la Sarsuila, de, 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 ¿cómo les diría yo? Que no me creen. Vean, vean algunas secuencias. Caballero de Gracia me llama... ¡Maricón! Y es que soy así, pues sabido es que a mí me conocen, porque soy de Pisces, todo Madrid. Y es verdad que soy un poco ambiguo, pero que poniéndome mi fra... Soy un tipo gentil de carácter jovia, y además soy un Pisces genial. Pero continuemos. No solo ellos, los Pisces, son castigadores. Ellas, las Pisces, también pueden llegar a serlo en algún pasaje de sus vidas. Y leo textualmente. En algunos casos, y tocadas por una influyente enajenación mental, su signo las llevará a efectuar actos de evidente castración. ¿Se recuerdan a Lorena Bobbitt? La que le cortó la pilila al marido. Ella era Pisces. Y si no era Pisces, debía ser Acuario, porque le cortó el agua al canario. Ay, por el amor de seis, disculpenme a mí. Es lindo reírse, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Y tenemos acá, precisamente, a John Bobbitt, el marido de la castradora. Buenas noches, John, y bienvenidos a España, por ello. Fíjate. ¿Qué tal su nueva vida? Bueno, me siento un poco raro. Claro, claro. No me extraña que se sienta mal. Pero no se preocupe, que yo le ayudaré a sentarse mejor. Vení, vení, vení. ¿Sentarse en la silla? No sea que él, oye. Estamos encantados de que John Bobbitt esté acá, precisamente, en Horóscopo in the Night. Por ello, le voy a hacer una pregunta que supongo ya le habrán hecho en determinadas otras ocasiones. Y, John, este... Este, ¿ya le cicatrizó todo? ¿Qué quiere decir exactamente? Que tengo problemas en el servicio. Cuando tengo que orinar, parece que meo por aspersión. No, no hay ningún problema con esto. ¿Y? ¿Qué dijiste? Que soy un buen amo de mi casa. ¿Qué? 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 Ya sé, ya sabemos que es true. Eres el que está acá, porque le pasó a ellos. Pero los azulejos no sufren cuando vas al servicio. Bueno, luego le paso un Spontex y la meto en salmuera. No sea que salmuera, es la pobre, tan pequeña y azufre por esto. No me diga que se le resfría. No, claro, tanto tiempo metida en salmuera. Por Dios. Pues ya, pues puedo ver ella. O le diga a ti. No se canso un dedo de mi pene. Por Dios, discúlpame yo, pero es que nunca había hecho una entrevista tan absurda. Acá en Horóscopo in the Night puede ocurrir de todo. Pero precisamente esta entrevista, nunca. Y yo aprovechando este momento, quisiera decirte algo. Por ello te pido perdón y lo siento. El que realmente lo sintió fui yo. Fue tremendo para mí. Algo inolvidable. Perfecto. Y ahora ha llegado este momento. Quisiera hacer una pregunta relacionada con el programa al que estamos. El más allá están las estrellas. Quizá, tal vez. Y yo le preguntaré, ¿cuál es el futuro que tiene John Bobbitt ante él? Me refiero, en fin, el otro día hablé con la doctora Ochoa, que somos muy amigas y hablamos precisamente de la vida sexual que te esperaba. ¿Qué te espera, John? Práctico el acto sexual en terapia de grupos, que es como hacer una cama redonda, pero con la mente. Es fantástico. De verdad. ¡Qué ideal! Este, ¿y yo puedo ir? Solo va la gente que le falta algo. Bueno, faltarme algo, pues, quizá, tal vez, soy un poco fría. Ah, pues si eres fría sí que puedes venir. Mira, aquí te doy mi tarjeta, me puedes llamar los sábados por la noche a partir de mañana. ¡Oh, ¡supi! Ya me lo decía mi horóscopo. Nena, hoy ligas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!